Nuestro país hoy día necesita nuevos profesionales. Profesionales que tienen dentro de su herramienta el enfoque de género son profesionales más integrales, respetuosos de la diferencia, capaces de aportar creativamente con soluciones que atiendan a la desigualdad, a la injusticia, que atiendan a las desventajas y que aporten justamente a una sociedad más igualitaria, más justa y más democrática. Gracias.